Señoras y señores, televidentes de las redes sociales, tengan muy buenas tardes, ya estamos instalados en el estadio distrital de Meso Camacho El Campín. Hoy sale de aquí un clasificado a la semifinal del fútbol colombiano. Va ganando Junior, dos goles por cero a Millonarios. El Junior, el partido anterior aquí en Bogotá, jugó un excelente primer tiempo, cayó en el segundo tiempo. Sin embargo, el equipo tiburón logró marcarle a Millonarios un gol. 3-1 quedó aquel partido. Eso para aquellos escépticos que están pensando que Millonarios hoy puede arrollar a Junior. Junior ha sido durante todo el año más regular que Millonarios, lo aventaca en la reclasificación. Junior tiene 40 puntos en la reclasificación, únicamente lo aventaca el Atlético Nacional que tiene 41. Millonarios tiene 37 puntos. La gente en Bogotá, la boletería está agotada, se va a llenar el estadio distrital de Meso Camacho El Campín. Sé que en Barranquilla hay muchos que todavía están incrédulos de la clasificación de Junior, pero particularmente a este servidor que acompaña a Junior permanentemente, a Ricardo, a Juan Carlos, que nos acompañan en todos los estadios del país, no se nos hace extraño un buen resultado de visitante en la era de Alexis Mendoza. Ha sido un excelente visitante el equipo de Alexis Mendoza. Creo que en los últimos tiempos ha sido el equipo al que mejor le ha ido en condición de visitante, sin temor a equivocarme y sin tener que ver las estadísticas, porque quienes acompañamos al Junior de manera permanente somos quienes más sufrimos cuando sale el equipo derrotado. Y con Alexis Mendoza realmente son pocos los partidos en los que hemos tenido que salir de los estadios apesadumbrados y por una derrota en contra. El Junior goza de buena salud. Acabamos de llegar del sitio de concentración de Junior. Ya estamos en el estadio El Campín, con Ricardo Otoño. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes, Ramiro. Un abrazo cariñoso para todos. Aquí estamos listos para acompañar al Junior. Un Junior que, como usted bien lo decía, es bueno de visitante. Solo ha perdido tres partidos. Perdió con Santa Fe, con Millonarios, y que en un accidentado partido con las águilas de Rionegui. Es decir, es un buen visitante. El local ya demostró que es un gran visitante. No ha perdido desde octubre del año pasado y lo ratificó ganándole dos a cero a Millonarios. La cena está servida, todo está aquí listo. Hay buen clima, buen sol, buen ambiente de fútbol. Y yo creo que el Junior pasa a la siguiente rata. ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos? Acaba de llegar a la cabina, Juan Carlos Nodelo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Vamos a dar un saludo aquí a todos. Bueno, sí, llegando desde una, del aeropuerto al estadio. Y enseguida vamos a trabajar para todos ustedes en las redes sociales. Ya colocamos unos previos antes. Una foto si ustedes cogen. Y así que ahí vamos a estar con todos ustedes. Ahí estén viendo. Bueno, me explico aquí para verle un paneo al estadio. Lo que están viendo en este momento.